Nuestra última ponente de esta sesión es Ángela Bernardo, ella es biotecnóloga y también es periodista científica en Hipertextual. Gracias Narea, gracias Eduardo, Viñaco y al resto de la Cátedra de Cultura Científica por la invitación y gracias a todos los que quedáis ahora porque sois un poco la resistencia después de comer y justo antes de las cervezas y la música, así que gracias por quedaros a esta última charla. Yo os voy a contar mi experiencia, qué hago, por qué creo que es importante hacer comunicación científica y en particular periodismo científico, pero coincido también un poco con mis compañeros en el sentido de que mi caso es particular como el de todos, que os puede ayudar en el sentido de ver otros ejemplos y otras personas, pero también es verdad, como decía Ángela, que es muy fácil mirar hacia atrás y ver una historia que te parece lineal, pues esto hice esto, después lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente pero al final no hay ninguna historia o trayectoria larga o corta que sea lineal, ¿no? Siempre haces muchísimas cosas. Yo os voy a explicar por qué pasé de estudiar una carrera de ciencias y en principio querer dedicarme a la investigación en microbiología, acabar siendo redactora de ciencia en un medio digital, hipertextual, que está especializado en la ciencia, la tecnología y la cultura digital. Para mí la comunicación científica fue una salida totalmente inesperada. Yo elegí la carrera, elegí biotecnología porque quería dedicarme a investigar en un laboratorio. Nunca pensé que acabaría trabajando en el ámbito de la comunicación científica y mucho menos en el periodismo. ¿Y por qué surgió esta oportunidad? Bueno, pues surgió por un problema, como suelen surgir muchas cosas. Y es que muchos compañeros de carrera y yo teníamos el problema que cuando contábamos qué estábamos estudiando, que estábamos haciendo, nos encontrábamos con un problema total de desconocimiento de nuestra familia y de nuestros amigos, ¿no? Porque decíamos que estábamos estudiando biotecnología y todo el mundo nos decía, ¿vio qué? Por aquel entonces, yo empecé la carrera en 2006, había muy poquitas universidades en España que impartían biotecnología, hoy en día son más, y en mi caso yo estudié en la Universidad de León. Y tan desconocidos éramos que ni siquiera la facultad tenía el nombre de los biotecnólogos y hoy sigue siendo la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales. Entonces, claro, cuando empezaba la carrera teníamos el problema de, muy bien, si no nos conoce nadie ahora que estamos estudiando, ¿quién nos va a reconocer en un futuro? ¿Quién va a querer contratarnos el día de mañana? Y era un problema, este de las salidas profesionales, que sigue habiendo hoy en día. Bueno, siguiendo la estela de los compañeros de la Universidad Autónoma de Barcelona que habían creado una asociación de biotecnólogos, la Asociación de Biotecnólogos de Cataluña, el resto de universidades que habíamos empezado en los primeros cursos decidimos hacer lo mismo y hacer diferentes asociaciones de biotecnología. Y yo formé parte de la Asociación de Biotecnólogos de León que se creó hace 10 años. Y lo que queríamos hacer era dar a conocer la biotecnología para en un futuro también que nos conocieran los biotecnólogos, que nos conocieran como biotecnólogos y tuviéramos trabajo. Y a raíz de eso hicimos un montón de actividades, congresos científicos, talleres de salidas profesionales como este evento, jornadas de divulgación, congresos científicos a los que casualmente invitábamos a premios Nobel y venían, lo cual es un gustazo cuando tienes 20 años, también talleres de emprendimiento y demás. Incluso pasamos de estudiar esa carrera de BioQ a que 2014 fuera reconocido año de la biotecnología en España, porque todas esas asociaciones de biotecnología que os he enseñado crearon la Federación Española de Biotecnólogos y luego con la Sociedad Española de Biotecnología, que es la Sociedad Científica, y a Sevilla, la patronal de empresas, consiguieron que el Congreso de los Diputados declarase 2014 como año de la biotecnología en España. No fue algo, no fue un salto y no creo que la sociedad española en general sepa exactamente qué es la biotecnología, pero bueno, fuimos dando pequeños pasos. Y de hecho, Lucas, por ejemplo, que lo tuvisteis ayer, me parece, estuvo también como invitado en una de estas jornadas que hicimos. ¿Qué me llevé yo de todo esto, de todos estos eventos y estas cosas que al final lo que hicimos fue seguir los consejos de un profesor que tuvimos en la carrera, que nos dijo no paséis por la universidad, sino que la universidad pase por vosotros? Bueno, pues al final, además de las clases, las prácticas, ahora estaréis con el máster, el doctorado, el postdoc, lo que sea, yo creo que hay que nutrirse, intentar ganar todo lo que se pueda la experiencia con las actividades que hagas en paralelo. Y yo de aquí lo que me llevé fue conocer a gente un poco más mayor que yo, que había estudiado biotecnología y que de repente habían optado por otras carreras, por otras salidas. Uno de ellos, por ejemplo, fue Luis Quevedo, que fue compañero de Pérez. Y entonces yo me di cuenta que había vida más allá de la investigación, que había otras salidas que quizás no nos habían contado, no habíamos explorado y que podía salir por ahí. En mi caso, yo acabo en comunicación científica, os voy a contar por qué, y luego os contaré por qué creo que la comunicación científica es importante y por qué me parece también que el periodismo de ciencia es importante. Antes he hablado de cómo se llega a la comunicación científica. Cuando se habla del periodismo científico hay un debate sobre si hay que ser periodista, formarse en periodismo y luego especializarse en ciencia o si se puede hacer el camino inverso. Yo creo que se puede trabajar en periodismo científico viniendo de un campo de ciencias y luego especializándote en la información científica. Y también se puede hacer el camino inverso. Puedes haberte formado en periodismo, en comunicación audiovisual y luego especializarte precisamente en ciencia. No todo el mundo lo ve así, sobre todo dentro del gremio del periodista puro, pero bueno, a mí me gusta decir que soy redactora en ciencia para no abrir heridas y demás, pero yo creo que se pueden seguir ambos caminos. En mi caso, yo estudié biotecnología, luego me especialicé en comunicación científica con un máster en la Pompeu Fabra y con un título de posgrado en la Complutense de Madrid. Tuve la oportunidad de trabajar en diversos medios y no solo escribiendo, sino también estuve haciendo cosas de divulgación, de comunicación. Llevo varios años ya trabajando a tiempo completo en Hipertextual, aunque he colaborado con otras publicaciones. Y yo creo que es fundamental que igual que esas cosas que yo hacía en la carrera, de asociarte y demás, si os pica el gusanillo de la comunicación científica, os asociéis, hay dos asociaciones muy importantes dentro del Estado, que es la Asociación Española de Comunicación Científica y la Asociación Catalana de Comunicación Científica, que organizan multitud de encuentros, jornadas, cursos. Podéis solicitar también becas, si queréis, para asistir a cursos, congresos, talleres a nivel europeo o fuera de Europa, que os sirven porque conocéis a otras personas que emprendieron ese camino, que os pueden enseñar muchísimas cosas y yo creo que es una oportunidad única. Yo seguí ese camino. También empecé a colaborar gratis. Yo no creo que el camino sea colaborar gratis, en eso la verdad que no estoy de acuerdo, pero yo lo hice. Yo empecé a colaborar con algunos medios gratis, luego me hice autónoma, que es un camino muy dado, porque al final, bueno, por lo de freelance es hacerse autónomo y ahora sí que estoy contratada. Yo creo que es verdad que las cosas han cambiado, estoy de acuerdo, pero también es verdad que la precariedad que se vive en ciencia, en Comunicación Científica, también existe. Y a veces cuando tienes que pagar el alquiler y tienes que pagar otras cosas, pues esa precariedad no ayuda. Una vez que os he contado mi experiencia, ya os digo, yo creo que cada uno tiene sus circunstancias, sus elecciones y es muy fácil mirar atrás y decir, yo hice esto porque elegí esto y esto, no es tan fácil, no es tan sencillo. Os voy a contar por qué creo que es necesaria la comunicación científica y por qué creo que es importante también el periodismo especializado en ciencia. Decía el astrofísico y divulgador, probablemente uno de los más importantes, Sagan, decía que vivíamos en un mundo dependiente de la ciencia y la tecnología en el que casi nadie entendía la ciencia y la tecnología. Pero es verdad, ¿esta afirmación tiene algún sentido? Bueno, pues si nos vamos a la octava encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología que editó FECID, que editó la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, veremos que solo el 16% de los encuestados mostraba interés en ciencia y tecnología. Este informe plantea que este dato es positivo porque es verdad que el interés ha ido creciendo en los últimos años, sin embargo, el 29% de los encuestados se mostraban muy poco o nada interesados en ciencia y cuando se les preguntaba por qué no les interesaba la ciencia, un 33% de los que mostraban ese desinterés decían que es que no la entendían. Yo creo que este dato es clave y nos sirve para ilustrar por qué es importante la comunicación y la formación en ciencia. Aquí os decía que el interés es verdad que ha crecido, pero realmente en los últimos años se ha mantenido en torno a un 15-16% y FECID ya decía algo en su informe anterior, en el que publicó hace dos años, diciendo que para que la ciudadanía se implique con la ciencia y la tecnología debe sentirse capacitada para hacerlo. Es decir, por mucho que le digamos lo espectacular que es un descubrimiento de un exoplaneta o un estudio de una determinada proteína, si no lo entiende da igual que hagamos divulgación, que hagamos comunicación o que tengamos muchos medios de comunicación con sección de ciencia. ¿Por qué creo que es importante el periodismo científico? Bueno, pues una vez que os he dicho por qué creo que es importante la comunicación y la formación en ciencia, yo me gusta comparar todo este proceso de difusión de la ciencia, de comunicación de la ciencia con el antiguo dogma de la biología molecular, diciendo que la comunicación científica o la difusión de la ciencia sería un conjunto de eslabones, un conjunto de eslabones que van desde lo que sería la pollata del laboratorio hasta la sociedad y que si cualquiera de estos eslabones falla, falla todo el proceso de comunicación científica. Es decir, si un divulgador hace mal su trabajo, si un científico no se explica o no lo entendemos, ahí hay un fallo. Si no existe un gabinete de prensa que puede pasar o nos mandan una nota de prensa que está mal y que el titular está mal y que todo el texto está mal, pues va a haber un fallo también en todo el proceso de comunicación científica. Si los medios y los que trabajamos en ellos cometemos errores y los cometemos muchas veces, también puede haber un problema y fallos en esa cadena de comunicación científica. Y por último, si la sociedad no entiende o no le interesa lo que hacemos, va a fallar todo el proceso anterior, por mucho que nos dediquemos tiempo, alma, dinero y lo que sea, en difundir la ciencia. ¿En qué consiste el trabajo del periodismo científico? Yo os decía que creo que puede haber dos caminos. Formarte en periodismo y especializarte en ciencia o formarte en ciencia y especializarte en información científica. Pero al final, recorras el camino que recorras. Creo que si trabajas en un medio, no te da una ventaja competitiva el hecho de haber estudiado una carrera de ciencias, aunque se suele decir. Porque yo creo que el papel del periodista o del redactor debe ser hacer preguntas y saber a quién hacer esas preguntas. Es decir, por mucho que yo pueda recordar algo de la carrera de biotecnología, si tengo que subir una noticia sobre física, pues tengo que contactar con el experto, con la persona que ha hecho ese trabajo y contrastar esa información con otros investigadores. Tenemos que publicar información veraz, es decir, información contrastada. Información, sí, que sea rigurosa. No hemos descubierto todavía la cura del cáncer ni la vacuna contra el VIH. Tiene que ser información crítica también, porque muchas veces nos quejamos de que hay mala información en el periodismo. Yo creo que hay veces que los que trabajamos en periodismo científico somos demasiado hooligans o demasiado fans de la ciencia, porque todo es perfecto y todo es maravilloso y no es cierto. También hay problemas como en cualquier otra parte de la sociedad. Por otra parte, la información debe primar, yo creo, la claridad en el mensaje de lo que transmitamos. Sí es importante decir que no hemos descubierto la cura contra el cáncer, pero lo importante es que nos entienda la gente que nos lee. Y también deberíamos destacar la independencia, intentar no ser altavoces del CSIC o de la Universidad de Turno, porque para eso hay un gabinete de prensa, sino tratar de contrastar la información, desafiar las notas de prensa que te mandan, hacer ese trabajo crítico, porque si no, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Decía Manuel Calvo Hernando, que fue el maestro, el padre del periodismo científico en España, que había cuatro tipos de información sobre ciencia. Eran estos cuatro. La información política, institucional y social, que puede sorprender si hablamos de ciencia. Artículos de carácter más divulgativo. Noticias sobre avances o descubrimientos científicos y tecnológicos. Y por último, interpretación de fenómenos de la naturaleza que sean hechos noticiosos. Os voy a contar a continuación un poco qué hacemos en Hipertextual o qué hemos hecho. Por un lado, hablamos bastante de información política, institucional, social de la ciencia. Yo creo que está muy bien hablar de descubrimientos y de avances que se hacen a diario, pero también está muy bien hablar de en qué condiciones se hace la ciencia. Y es verdad que hace 31 años de la primera ley sobre ciencia, pero también es verdad que la media de edad del personal del CSIC son 53 años. Y eso también hay que contarlo. Nosotros intentamos hablar de estas cosas, del tema de los contratos productorales que salió en febrero, del tema del legado de Cajal, el legado de nuestro primer Nobel de Ciencia, que está en un cuarto abandonado de 15 metros cuadrados con el diploma del Nobel en un cajón, que poca gente lo sabe y el gobierno parece que lo ignora. Y también intentamos hacer información crítica sobre las cosas que se publican. Y una de las noticias terribles más que también tuvimos mucho impacto mediático fue este. El del famoso caso Nadia, que al final desmontamos tarde, porque lo desmontamos ocho años después de que la historia circulara en los medios de comunicación, yo sumezo en mala prensa, desde hipertextual y desde materia en el país, al final conseguimos averiguar que lo que se había estado contando era falso y que era exagerado y que al final habían recaudado más de un millón de euros diciendo cosas que no eran ciertas. Otro tipo de cosas que hacemos también, como os decía, es hablar sobre hechos noticiosos que tuvieran interés explicándonos. En los últimos días ha habido dos potentes terremotos en México y esto es algo que siempre llama mucho la atención a nuestra audiencia, sobre todo España y México, y explicar por qué ocurre un terremoto. Igual en esta audiencia todo el mundo sabemos por qué ocurre un terremoto, pero hay que bajar a la calle y explicárselo a la gente y explicar por qué sucede. De hecho, por ejemplo, ayer circulaba un WhatsApp en Ciudad de México de que iba a ocurrir un terremoto de magnitud 9, cuando obviamente no se puede predecir. Eso también hay que contarlo. También intentamos hablar sobre las famosas pseudociencias, las prácticas en evidencia científica que pueden engañar a los pacientes, sobre conflictos de interés que puede haber en ciencia. Este fue un reportaje que publicamos hace un par de años sobre Reticer. Y ya por último deciros que nuestro papel, como desde el periodismo científico, debería ser desafiar las notas de prensa, desafiar la información oficial, hacer reportear al final e intentar ser críticos, intentar buscar información rigurosa, que fuera veraz y sobre todo que fuera clara. Y ya para terminar, como decía Manuel Calvo Hernando, el periodismo también tiene esa parcela crítica de ser centinelas, de ser vigilantes y de ver si hay deficiencias, si hay errores, si hay corrupciones que pueden darse también en ciencia y al final es bonito también contribuir a la investigación desde una parte un poco más crítica y como decía Gabriel García Márquez, yo creo que este oficio es el mejor del mundo, entonces os invito a que os unáis si queréis. Muchas gracias. Muchísimas gracias Ángela. ¿Hay alguna pregunta para Ángela? A mí me gustaría saber cuando, por ejemplo, sacasteis todo lo del caso Nadia, que realmente os metisteis como un periodismo de investigación que igual no era lo que pensabais que podía llegar a ser.